One, 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 one. Como sé, maga, no tengo agua, eh. ¡Uma! Me cargó una mano, chaval. ¡Ostras! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Somos un topo, señores. Muy buenos a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chioketafenis y vamos a continuar con la serie de Zelda Skywalks World HD. Estamos aquí en el capítulo 51, y yo creo que... Quiero averiguar de qué se trata eso, tío. Yo quiero averiguar de qué se trata eso, pero no darme un clamuchazo. Vale... Si esto... esto no es, ¿no? Esto simplemente lo mueve. Vale, si la flecha no es... Queda más que una, por cierto. Y esto... No, eso solamente lo rompe. Y esto... No, 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 no... Vale... Crío Chinas... Múltiple... Pau... Bueno, Crío Chinas me vale para eso. Hmm... Ah, la única forma que se me ocurre es que las apagas, no sé. ¿Anda en serio? ¡Hostia! ¿Virti? A ver... ¡Ostras, chaval! No se es porque sus casas se quieren matar. Y no otras. ¡Ah! ¡Ah! Y ya está. ¡No se ve! ¡Ah! ¡No me he hecho nada más! ¿Una tasa? ¿Tienes un gran problema? Si, ¿qué te va a hacer? ¡Eso es muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo dirás! ¡Que no te lo vas a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que matar... Guad, 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 guad... ¿Cómo se mata? No tengo agua, eh. No tengo agua. A ver, con el este... ¿Por qué vi mi asumieron suf pelos televisores? Puede que se le que pronsa la culpa de los martes. ¿Eh? No tengo dinero... Ah, eso pienso yo, ah. La verdad que ha sido un periodo de odio dentro. ¡No! 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 ¡Eso hay que cancelar! ¡Que fuera 1 al doctor! ¡Tienes cierto! Cocas,止ame su Renton! Ya está. Vale, supongo que esto se puede pasar por ahí. Estas puertas ya se han liberado también. Y... Oye, que poderío, chaval. Te has ventilado a esos monstruos sin pestañear. Y ya puestos, ¿por qué no me rescatas? Y por qué te callo la boca un rato. ¿Por qué te callo la boca? Ay, señores. Ok. A ver. ¿Y cómo te rescato, tío? Ah, vale, claro. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Un poco atrasado. Vale. Vale. ¿Esta? Me has salvado. No sé quién eres y de dónde vienes, pero gracias. Supongo que habrás venido en busca del tesoro, ¿no? Eh... ¿Tesoro? Ni te molestes en disimular. Solo puede haber una razón por la que esté aquí. La famosa leyenda de la estatua durmiente, ¿verdad que sí? Oye, esos guantes que llevas están un poco radiados, diría yo. ¿Por de dónde se los ha sacado? Mira, vas a tener suerte. Me has pillo generoso. Y te voy a dar uno de mi colección. Espérale aquí. ¿Dónde va? Ala, aquí tiene. Ha estado guardado un montón de tiempo en un cofre, así que están limpísimos. Cuídalos bien, eh. Son muy valiosos. Pues nada, chaval. Yo me voy a ir largando hasta más ver. ¡Unos guantes Moguma! Ni siquiera es lo propio Moguma, se topan los guantes de cavar por la realidad a lo menudo. Esto solo sirve para cavar hoyos, sino que también para abrirte el paso bajo tierra. Busca hoyos en los que puedas meterte. ¡Ostras, chaval! Con esto me puedo meter... Espera. Eh... Vale. ¡Ostras! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿La caja se puede romper? No. Oye, chaval. ¿Cómo están los guantes que te regalé? Por cierto, si alguna vez quieres observar la superficie, pulsa ZL. ¿Me has oído? ZL es para superficie. Procuro no olvidarlo. ¡Hostia, qué chulo! No se puede. Vale, es como un desodiguerro. Pero, hostia, qué chulo, ¿no? Esto... 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 Está ejercen el público. ¡Vas a laves a la planta! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se puede romper, l'oďante! ¿Puedo limpiar esto de aquí que la nueva sala Sagemandit que ha aparecido en filmática anterior? Espera, 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 que ni siquiera... Joder... No me da tiempo ni saber qué coño es la sala esta. Hay diferentes pasadizos, eh. Somos un topo, señores. Un topo. Y siendo un topo tenemos que trabajar. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Antes consigamos cosas y ahora pues hacemos esto. A ver. Esto no sirve para nada. Hace una máquina, no sé para qué. Nada. Por debajo puede pulsar por adelante. Sí. ¡Ostras! Por ahí, por ahí podía yo ir, eh. No, por ahínaña... A ver. ¿He cambiado? Que la de esta de aquí suavemente es para... ¡Wow! ¡Para conseguirla real! ¡Para que no es una agrupción! ¡Para que ya no me me vaya de la altura! ¡Para que no me vaya de la altura! ¡Para que no me vaya de la altura! ¡Espено suerte que todo lo hará! ¿Para que se me vaya de la altura? ¡Aquí no es la altura del muro! ¡Para que ya no me lo haga! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voy, Maggi! ¡Suscríbete! 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 Es que tengo que abrir esta de aquí. Lo que pasa es que la tengo que cerrar, pero... Pues sí, tengo aquí... Entonces yo creo... Que hay que hacer lo siguiente. Pues yo ahora abro aquí... Bueno, una vez hecho esto, voy a abrir esta también. Y ya están las dos abiertas. Vamos, suponiendo que... Suponiendo que el botón acceso sea el de abertura. Y ahora mi pregunta es... ¿Cómo voy para atrás? Ah, vale, para allá. ¿Qué pasa? Bien. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Señor, no! Hacer esto de noche me da un poquito de sueño, pero bueno, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Flipa, flipa, flipa en colores. Aquí hay una puerta secreta, tío. Ah, mirando para allá. Aquí. Y aquí hay un cofre. Y aquí hay un cofre. ¡Anda, mira! Descubierta. ¡No! Espera, espera, espera. Antes de ir ahí, espérate. Espérate, espérate, espérate. Aquí había un cofre. Vamos a ver, se me hacía. ¡Ah! 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 ¡It höjammá! ium No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.